Ayer aquí denunciamos la actitud de Drenthe por aquella famosa entrada a Bertrand que estará cuatro meses de baja. Esto dijimos anoche en Punto Pelota y que ha provocado, me cuentan, que ha influido para que Drenthe pidiese perdón oír. Ahí estamos. La polémica saltó ayer cuando hablamos con Marc Bertrand para preocuparnos por el alcance de su lesión. ¿Te ha llamado Drenthe después de la entrada? No. ¿No te ha llamado? No, no me ha llamado, no. ¿Y te sorprende? Eh, no, cada uno es libre, ¿no? Hace lo que quiera. Drenthe le había dejado hasta cuatro meses en la enfermería y ni siquiera le había llamado por teléfono. No entiendo que viendo lo que ha pasado, Drenthe no haya llamado a Marc Bertrand. Es verdad. Habitualmente cuando se produce una lesión de este tipo, los jugadores no van al vestuario del equipo contrario a preguntar. O sea, yo lo que digo es que entiendo que ayer lo que pasó es que nadie pensaba que era de la gravedad que ha sido hoy. Hoy sí, pero hoy sí se sabe. Pero puede llamar mañana, ¿no? Hoy sí se sabe. En realidad, le felicitarán las fiestas al pobre chaval. En el plató cada uno dio su punto de vista, pero fue Josep el que le lanzó un claro mensaje al Real Madrid. Este chaval está en Madrid hoy durmiendo en un hotel de la Gran Vía. Yo le digo en qué hotel está y Drenthe que se vaya hasta la noche a verle. Pero que nadie del Madrid, con el jugador de la mano o de la oreja, se lo lleve a ver y a pedirle perdón a Marc Bertrand, no lo entiendo. Que hay mucha gente en la dirección deportiva del Real Madrid y algunos tienen que trabajar, digo yo. Dicho y hecho, esta mañana el holandés ha aparecido pidiendo perdón ante una cámara de televisión en Valdebebas. Escuchamos lo que ha dicho Drenthe esta mañana, una cámara de televisión que le ha puesto a Madrid para pedir perdón. Esto ha dicho Drenthe. Yo hablé con él en el teléfono este por la mañana y hablé con él y él estaba feliz porque yo te amo por él. Y él me ha dicho está bien y el doctor te ha dicho a él que mínimo hay que hacer tres meses antes él puede jugar fútbol otra vez. Yo creo que él ha entendido este también, él me ha dicho también es también es fútbol y estas cosas pueden pasar en fútbol. Si he lesionado a alguien sin creer yo creo que, y tres meses de baja yo creo que es una cosa malísima. Por eso me pido un respeto por él ahora. Bueno, pido respeto por él Drenthe. La forma de participar la conocen ustedes, 7766 es el número. Escribe la palabra punto, deja un espacio y su opinión y lo manda, ahí está, al 7766. Y hoy nos iremos a la redacción, Mateo Fernández va a estar recibiendo todos los mensajes que ustedes manden. 7766, punto espacio, su opinión. Mateo Fernández en la redacción, hola Mateo, buenas noches. Muy buenas noches, Josep. Déjame también mandarle un fuerte abrazo desde aquí a Irene. Esperemos que esté prontito con nosotros, mientras tanto, que esperemos que sea poquito tiempo. Estaré yo, como dices, recibiendo la opinión de nuestra audiencia, que es muchos mensajes los que mandan cada noche. Y, por supuesto, tendremos que reflejarlos en el programa. Como decías, bien, hay que mandar mensaje al 7766, vía el mensaje, la palabra punto, un espacio y su comentario, a ese número, al 7766. Es decir, la palabra punto, un espacio, su opinión, lo que todo lo que nos quieran contar, estaré yo aquí recogiéndolo en la redacción, al 7766. Es donde tienen que mandar ese mensaje de texto. Gracias, Mateo Fernández. ¿Por dónde empezamos? Primero, la disculpa de Drente, yo la aplaudo. Me parece que ha sido un pelín tarde, pero que el Madrid ha reaccionado bien. ¿Estáis de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Lo decíamos ayer. Yo creo que un futbolista lo tiene muy fácil. Porque acaba un partido y se ve que a un jugador lo han tenido que instituir por una lesión, lo han cambiado por alguna razón un poquito más o menos grave. Tiene la opción, el jugador, de irse y a preguntar al vestuario cómo está fulano. Entonces, digo, aunque lo ha hecho un poquito tarde, a mí me parece bien que Dentre se justifique. Y vuelvo otra vez a lo que dije ayer, que el jugador ni nadie, repito, estoy convencido que si a ti te preguntan al final del partido si consideras que son las lesiones de gravedad, pues hubieras dicho que no. O sea, yo estuve viendo el partido y no consideré. O sea, hay muchos jugadores que por una entrada, pues repito, puede tener una distensión de ligamentos, puede tener cualquier problema en el tobillo, un esguince de grado 1 que no es grave. Siro, no me refiero al tiempo, Siro, perdóname. No me refiero al tiempo y estamos aquí precisamente con un futbolista, Miguel Ángel Portugal. No hay dos, dos. Bien, pero bueno, yo me refiero... Él dice que efectivamente no es portero futbolista, yo creo que también. Pero digo, Miguel Ángel que está en ese club, me parece que me da lo mismo la gravedad. Lo han tenido que cambiar. Por lo tanto, vamos a ver, sí, es que es muy sencillo. Pregúntales, pregúntales a ellos. Si cada vez que los han cambiado, muchos mensajes diciendo, no entendemos a Siro López. Siro, disculpe, que yo no le pida perdón por lo que ha pasado. Cuando ayer, a las 5 de la tarde además, en todas las páginas web, torpedeando el tema de que estará 4 meses de baja... Lo ha hecho, ya está. No, pues dice, ya lo hará, decías ayer. No, ya lo hará, claro. Cuando se entere el chaval de la gravedad, porque además no podemos olvidar, primero, que es un chico, ahí lo hemos visto, expresándose en castellano con problemas. Con problemas. El mensaje supongo que también lo recibe con problemas. El culpable no es el chico. Lo ha hecho y ya está. Hay algo significativo que es de vital importancia. Cuando un compañero en un terreno de juego, un futbolista, ve que alguien, un adversario en este caso, sale en camilla, automáticamente enciende la luz y puede ir al vestuario. Si no sale en camilla, normalmente el futbolista, digo, tiene que esperar acontecimientos, porque no todo el mundo va a ir a preguntar si la patadita, si la patada, si le ha hecho daño. ¿Por qué? Por esa sencilla razón. Es algo visual. Si tú ves que sale alguien en camilla, automáticamente te prestas. Eso lo quiero dejar bien claro, porque ayer cuando oí a Siro, por la noche, tiene razón en una cosa, en que hasta que las seis de la tarde no se cumple y se da cuenta del alcance, ahí está eximido para mí de cualquier culpa. Porque no todo el mundo suele ir al vestuario para, oiga, te he hecho daño. No, porque son cosas que pasan en el fútbol y Miguel Ángel le ha pasado, a mí no ha pasado. Otra cosa es un mal comportamiento. Ahí sí que va el jugador, normalmente, si tiene elegancia, al vestuario para pedirle disculpas a alguien por un calentón que da. Yo creo que Siro tiene también parte de la razón. Yo creo que si, por ejemplo, hubiera sido Raúl, se hubiera dado cuenta de algo más, quizás. Pero Drente, son distintas personalidades. Yo creo que en eso también... Yo le digo a la gente que trabaja en el Real Madrid que se lo haya hecho ver. Tampoco creo que la idea de salir con una cámara sea de Drente hoy. No creo que sea suya. A partir de las seis de la tarde... Como secretario técnico de Real Madrid, como secretario técnico, pásalo de Drente. Te enteras ayer a las cinco de la tarde que tiene para cuatro meses el rival. Y tú eres uno de los primeros que dice, Drente, pide ya disculpas o no, o llamaré. Yo me imagino que igual, quizás, estoy seguro que alguien del club llamaría a Mar Bertrán. Yo estoy seguro. Y después, claro, le dirían a la gente que llamara. No, no le llamo a nadie. Yo lo del campo lo disculpo absolutamente. Yo estoy en lo del campo, estoy con Siro. Yo estaba en el Bernabéu y a mí no me dio la sensación de que la lesión de Mar Bertrán, que desafortunadamente ha sido muy grave, tuviera ese alcance. Solo la inercia de la forma de atacar del jugador del Madrid no nos dio reperto. No, porque luego lo acabamos de ver, Joaquín. No, porque lo acabamos de ver. Mar Bertrán sale por su pie del campo, se hace a la banda por su pie. Sale cojo, pero sale por su pie. Si yo salí de Camilla no te hubieses preocupado tú. Yo lo he preocupado más. Yo lo que sí creo que se han perdido unas horas. Se han perdido unas horas desde ayer a las cinco de la tarde. Yo estuve en el campo y no me parece que esto pasa el sábado a las seis de la tarde. Claro, pasa el sábado a las seis de la tarde. De los hermosas noticias contrapuestas, a lo mejor ha sido también que Drente ha mandado el mensaje, se ha equivocado, porque yo he oído, no sé si a Drente o a alguien, que dice que ayer llegó a hablar con el jugador, ayer, por teléfono, y que hoy lo ha ido a ver. A lo mejor es que él se ha explicado mal. Te digo porque nosotros hablamos con Mar Bertrán, esa grabación se hizo ayer, si no recuerdo mal, a las diez y media de la noche. Le llamo a Marc porque me dice, José, voy a apagar el móvil porque me voy al teatro con la familia. Entonces es difícil. Si le llamó a la una de la madrugada, sí, pero la grabación es de las diez y media de la noche con Pepo García Montes. Entonces se habrá equivocado él al explicarlo, porque él ha oído que había hablado por teléfono ayer, refiriéndose al domingo, y que lo había ido a ver hoy al hotel. No, ha hablado con él por teléfono hoy, esta mañana, y luego lo ha visto en el hotel. Pero acá el gran problema es la ley nueva que hay acá, que permitan a un defensor o cualquier jugador de fútbol tirarse con los tacos para adelante, que diciendo que va a la pelota no es fútbol. Y el jugador que se tira con los tacos para adelante va a la pelota y al pie. El gran problema no es el jugador de fútbol, es aquello que permite que esa jugada sea válida. Yo estoy de acuerdo. O sea, el gran problema de todo esto es el árbitro, que le tiene que sacar una roja directa para empezar a adelante y que no distinga un árbitro lo que es una entrada de las denominadas criminales de una entrada normal.